Yo lo que no entiendo, y yo creo que los ciudadanos también, y los oyentes que están oyendo esta tertulia estarán perplejos, porque si había un acuerdo, la pasada legislatura, que se reedita esta legislatura, ¿dónde está el problema? Pues el problema está que E.H. Bildu no acepta ese acuerdo y parece ser que el PNV, lo que está interesado, es que E.H. Bildu pueda estar hasta la final de la ponencia. Si te está diciendo que sí, te está diciendo hoy que sí. No, bueno, entonces ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Si ya hubo una votación en el Parlamento y sabemos las posiciones. No, 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 el problema lo tiene el Partido Nacionalista, porque si el nivel de exigencia, como ha dicho ya aquel señor Eguíbar, no admite rebajas, entonces ¿por qué nos...? Pero exígele. No, no, exígele tú también. En la ponencia, pero para estar en la ponencia tendrá que aceptar un mínimo planteamiento democrático que no quiere aceptar. Es que el problema lo tiene E.H. Bildu y parece ser que lo tiene el PNV, porque E.H. Bildu le está llevando al final a su terreno al Partido Nacionalista Vasco. Es que al final el nivel de exigencia que tendríamos que mantener todos y que algunos seguimos manteniendo, no sabemos a día de hoy por qué lo está abandonando el Partido Nacionalista Vasco. Si no hay que rebajar ese nivel de exigencia, entonces ¿para qué hay que reformular el suelo? Lo ético, señor Eguíbar.